En el día de hoy, se lo vamos a preguntar a Oscar Pellegrini, que es el coordinador de operaciones de defensa civil, con quien tenemos el gusto de charlar ahora. Buen día, Oscar. Buen día, Adalino. Buen día a toda la audiencia. Bueno, a ver, para que nos expliques cómo es este protocolo por posible amenaza de bomba que se ha puesto en marcha en esta elección a nivel nacional. Sí, sí, eso fue recibido. Se ha decidido montar conjuntamente con las autoridades. Lo mismo que para las amenazas de bomba de las escuelas. Solamente es para mantener organizado el egreso del establecimiento en el caso de llegar a algún tipo de amenaza. Ajá. Este operativo cuenta con, este protocolo, mejor dicho, cuenta con la participación de todas las fuerzas. Están a cargo las autoridades de las distintas fuerzas. Ajá. Oscar, buen día, Jorge. Felicito, te saludamos. Buen día, Jorge. Recién le comentaba, cuando Danilo hacía alusión a este tipo de operativos, es con relación a que el encargado de la custodia en la escuela son personales a su prefectura. Y sabemos que su prefectura no tiene una capacidad voluminosa en cuanto al género, que es mujeres, con relación a la revisión que se le va a hacer a aquellas personas que ingresen con bultos. Y, lógicamente, la mujer siempre está más dispuesta a llevar su cartera. ¿Cuál es la metodología para que así suceda? Sí, sí. Se les va a solicitar que la persona que la acompaña a las damas mantenga la cartera fuera del lugar. Si no, puede ingresar lo mismo. Pero se tiene cuidado con eso. Lo que sí se solicita es que no ingrese con mochilas. Ajá. ¿Y la revisión la va a hacer personal femenino? No sé la cantidad de personal que va a haber en el lugar. Lo debo repetir, Jorge, si no hay personal y las damas no quiere, va a ingresar lo mismo con los elementos. Bien. Pero como es una cosa que no es muy complicado, siempre no van nunca solos, siempre van con alguien para que le tenga la mochila. Por lo menos para que no ingresen al cuarto culo con la mochila, ¿no? Sí, sí. Oscar, y bueno, también esta recomendación que estamos haciendo desde los medios para evitar cualquier tipo de situación, no llevar ningún elemento. Que de por sí la gente no lleva sus pertenencias más que el documento, ¿no?, a votar. No, mayormente no. Mayormente no. Es muy raro que vayan con muchos elementos. Es muy, muy raro. Pero inclusive lo de las mochilas, si ustedes recuerdan, en elecciones anteriores era lo mismo que no podían ingresar a los cuartos oscuros. Claro. Por el tema de las boletas, no podían ingresar. Ya de por sí, eso ya estaba, que no podían ingresar con ningún elemento al cuarto oscuro. Bien. Oscar, ¿ustedes hicieron un relevamiento esta mañana de los establecimientos? ¿Hablaron con las autoridades de mesa? ¿Cómo fue? Eso se encarga todo el personal de prefectura. Ajá. La autoridad dentro de cada uno de los, en lo que se requiere seguridad, dentro de cada uno de los establecimientos. Bien. Bueno, Oscar, te agradecemos por este contacto y vamos a seguir en diálogo contigo durante el día, ¿eh? Bien, Danilo, a tus órdenes. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Oscar Pellegrini, el coordinador de operaciones de defensa civil.